A través de un comunicado por parte de la empresa Veolia Santander y Cesar, seccional Barranca Bermeja, rechaza los hechos de violencia ocurridos el 28 de enero en horas de la mañana en la Comuna 7 del Puerto Petrolero, donde uno de los vehículos compactadores de la compañía fue afectado a disparo por organización al margen de la ley. Veolia ratifica que su único propósito es prestar los servicios esenciales y brindar bienestar a toda la comunidad del distrito Barranca Bermeja, donde tiene cerca de 70.000 usuarios y gestiona más de 170 toneladas de residuos al día. La seguridad de los colaboradores y de la comunidad es una prioridad para Veolia, esto lo señala la misma empresa. Por esta razón, las operaciones de recolección y disposición de residuos se ajustarán conforme a las autoridades garanticen dicha seguridad. Los hechos ocurridos el sábado al mediodía están siendo objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. La compañía ha activado el protocolo de seguridad en la zona. Veolia Santander y Cesar mantienen su compromiso con los barranqueños y con sus operaciones, contando con las garantías de seguridad en pro del bienestar de sus operarios y de la comunidad local. ¡Gracias! ¡Gracias!